La época seca se convierte en el mejor aliado para que los proyectos de infraestructura vial avancen aquí en Pérez Celedón. Aprovechando esta época seca, estamos por el sector de Páramo con el proyecto del cementado de dos kilómetros en esa zona, ya llevamos aproximadamente un 34% de avance de la obra, estamos construyendo losa y cunetas de forma conjunta, también estamos con el puente La Palma, en aquel sector, ya llevamos como un 94% de la estructura, estamos en la parte de armadura de aletones, ya son las partes finales de la construcción, también por el sector de Los Ángeles de Daniel Flores, estamos construyendo una cajita, un sector que pues era bastante requerido, ¿verdad? Ahí por calle 7, también va bastante avanzada la obra, como un 70% de avance. Uno de los proyectos en los que más se aprovecha la mejora en las condiciones del tiempo es el denominado Campamento Vargas, en la zona de división en el Cerro de la Muerte. Campamento Vargas va bastante bien, recordemos que ahí el tiempo, lo que es el sector climático, el factor climático es muy particular, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios estamos avanzando bastante bien en ese proyecto, como le dije, en lo que es la construcción de cunetas y losas. Y es que la mayoría de trabajos avanzan con buen paso, según los datos que maneja la Municipalidad Generaleña. Algunas otras obras complementarias que también son importantes en esta época seca, como lo son el asfalto de las bonitas, San Rafael, las bonitas de Platanares, ya lleva como un 15% de avance, estamos en excavaciones, colocación de estacas, ya estamos empezando a colocar lo que es la subbase también, y también algunos otros proyectos, pues, con parte de lo que son drenajes, de algunos asfaltos que también hemos venido construyendo, como por el sector de Cristo Rey, de Platanares. Proyectos importantes que colaboran con los vecinos de nuestro cantón.